Esta vez llegamos al departamento de Junín, a su capital huancayo, enclavada en el mismo corazón del Valle del Mantaro. A unos minutos de viaje se encuentra el distrito de Huachac, punto en la que hoy mostraremos parte de su riqueza cultural. Los aukish es una danza alegre y jocosa que se baila los primeros días del mes de enero en el distrito de Huachac, provincia de Chupacla, departamento de Junín. Etimológicamente aukish proviene del vocablo quechua que significa anciano o viejo, persona mayor que recibía el liderazgo único de autoridad por su conocimiento y edad. Cada fin de año, niños, jóvenes y adultos se reúnen de diferentes puntos para bailar esta danza. agrupados en pandillas denominados como Era Pampa, Jananglado, Chucanuclo, Torriopampa, Águilas Negras y Pampa Huachac. Esta danza está considerada como una manifestación mítica ancestral, guerrera y religiosa, reconocida como patrimonio cultural en el año 1995 por el Instituto Nacional de Cultura. Los aukish generalmente son ejecutados por varones teniendo como personaje principal a los caporales que se encargan de organizar y dirigir al grupo siempre con disciplina. Los aukish se encargan de poner la alegría y la fuerza con guapidos, vueltas y zapateos. La chacuar es un personaje que representa a la vieja con ropa raída. Generalmente es un personaje pasivo que baila alrededor de la pandilla. La danza de los aukish tiene partes importantes para su presentación. Así tenemos el pasacalle, denominado así porque los grupos suelen desplazarse por calles y plazas del pueblo. El zapateo y las vueltas son parte importante que se debe demostrar en el pasacalle. La caramosa es la parte central de la danza en la que los bailarines hacen los números coreográficos que están inspirados en la mitología cósmica andina y en los ejercicios que hicieran junto al gran mariscal Cáceres para enfrentar a los invasores chilenos. Estos números coreográficos es elemental. No hay demasiadas mudanzas ni desplazamientos durante el baile. Todos los grupos están en dos columnas, una tras otra. Son más de 24 números que hacen en cada presentación. Así tenemos el chakiuncuy, el guayanacuy, el cóndor muyuy, etc. El verso. Son frases cantados en quechua que expresan burlas, quejas, amonestaciones. Se canta después de cada caramosa. Son frases cantados en quechua que expresan burlas, quejas, amonestaciones. La adoración nos representa a la veneración del niño Dios en la que los bailarines con fe y respeto se sacan los sombreros para luego pasar en parejas hasta la imagen, dejar un diezmo y pedir bendiciones. Desde el 31 de diciembre, como despedida del año viejo, los grupos de jóvenes se reúnen en su lugar conocidos para brindar a la tierra su pago y recibir la energía de la naturaleza. El caporal, tras dar las últimas pautas de organización, se alistan para que cuando suenen los cohetes salgan bailando por las calles al compás de la tinja y las quenas. Al llegar a la plaza principal, se presentan ante las autoridades para saludarlos y demostrar la caramosa que ordenadamente, según llegada, cada pandilla demuestra su fuerza. La víspera del año nuevo termina con quema de castillos, de muñecos y toritos artificiales, esperando el año nuevo. Al día siguiente, ya es primero de enero. Es el día central de la fiesta y es momento de realizar diferentes actividades como el desfile, en la que cada pandilla pasa por la tribuna oficial, demostrando creatividad y patriotismo. Señor gobernador, pido permiso para que pase a desfilar el rapaz por marcha. Concedido, señor caporal. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Posterior al desfile, se dirigen al frontis de la iglesia para adorar al niño Jesús. De igual manera, lo hacen en forma ordenada. Estas actividades duran más o menos hasta el mediodía. Después, los danzantes van a comer el delicioso almuerzo que un integrante del grupo mandó a preparar y disfrutar de la rica sazón huachaquina. Ya por la tarde, las diferentes pandillas de aukis se dan cita al campo deportivo para demostrar sus dotes futbolísticas. Es así que cada grupo se esfuerza por hacer un gol o para detener el balón. El día más concurrido por el público es el 2 de enero, porque hoy es el concurso Interpandillas. Cada grupo dan lo mejor de sí para poder ganar el premio y llevarse el reconocimiento del campeón del año. Para esto, todo esfuerzo es permitido y la lluvia no es obstáculo para ello. La fiesta termina el 3 de enero, con alegría y tristeza a la vez. Los danzantes bailan y despiden la fiesta hasta el próximo año. Nos cuentan los pobladores que los aukis y la lluvia tienen una cierta relación. Por ello, el bailar en el agua no es ajeno a mantener la costumbre y tradición de este hermoso distrito de Huachaco. Bailamos. Una felicidad para nosotros, para la agricultura, más que nada. Bailamos en todo el agua, la lluvia. A nosotros no nos interesa mojarlo, sino bailamos con alegría, con cariño, porque baño está lloviendo. Visitemos a esta festividad los primeros días del año.